La seriedad y transparencia de la Lonja Toledana marca la confianza que tienen instituciones como la Federación Empresarial y Caja Rural Castilla-La Mancha. Por ello se renueva el convenio de colaboración para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Lonja Toledana, uno de los más importantes órganos reguladores de precios de productos agrícolas y ganaderos de España. La renovación de los muchos convenios que hemos firmado y sobre todo es una renovación de confianza en las personas, de confianza en Fedeto y de confianza en la persona que durante muchos años ha regido y va a seguir rigiendo los destinos de la Lonja. Su función es mejorar y facilitar la comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Porque es una lonja que está dando un servicio alejado de cualquier tipo de interés partidario, tanto vengan de productores como de compradores. Opera con tres mesas de debate, cereales, vino y avicultura de puesta, formada por productores, comercializadores, cooperativas y empresas, almacenistas y consumidoras. Es que al final los agricultores y los ganaderos vean recompensado su esfuerzo con precios justos que les permitan vivir de su actividad. Esta es la clave. Además tiene como objetivo impulsar denominaciones de origen por la selección natural de una serie de productos que destacan por su calidad.